Hoy en Nicaragua ha ocurrido un fraude electoral, todos sabemos lo que ha ocurrido y las pretensiones que Ortega hizo para mantenerse en el poder. Pero esto no nos puede a nosotros desalentar ni tampoco hacer claudicar en nuestra lucha. Ciudadanos por la Libertad ha resistido y hoy representan el clamor de todo un país que exige libertad. Mi admiración y respeto a cada uno de ustedes porque así como nosotros hemos sufrido fraudes electorales que hacen que el régimen de Nicolás Maduro hoy continúe en el poder. Pero hay una sola opción que es la de continuar luchando, la de desobedecer, la de resistir, la de evidentemente agitar todas las fuerzas ciudadanas para lograr el quiebre del sistema. El mundo hoy los acompaña y Venezuela está con ustedes. Es el momento de continuar, es el momento de hoy más que nunca decirle a Ortega que se tiene que ir porque se tiene que ir. Nicaragua no lo quiere, así como tampoco Venezuela quiere la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy estamos unidos en un solo objetivo que es conquistar la libertad, la democracia y un país de dignidad para todos los ciudadanos.